Se la vamos a preparar, una deliciosa quesadilla. Los mexicanos somos famosos por ponerle chile a todo lo que comemos, así que no podía faltar también un atole, una bebida a base de chile. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Charlie y el día de hoy nos encontramos nuevamente en San Juan y Estallopan. Como lo prometimos, estamos de vuelta, ya que hoy es la inauguración de la exposición cultural y gastronómica del Elote y la Tornilla. Así que como amenazamos de estar aquí para la inauguración, pues estamos de vuelta. Hace unos días estuvimos por este lado de la ciudad buscando a Don Chimpirto, un señor que se dedicaba a hacer raspados. Si no has visto el video, acá abajo en la descripción te voy a dejar un link directo o al final de este video también va a aparecer. Pero el día de hoy no vamos a recorrer esta feria solitos, nos va a acompañar Karen Valleza, aunque es muy tímida, es nuestra guía, entonces no la van a poder ver en cámara, pero ella nos va a estar haciendo el favor de darnos un tour por este lugar. Yo recuerdo que desde que tenía aproximadamente 8 años, yo empecé a ayudarle a mi abuelita a vender aquí en la feria, pero así no era, los puestos eran muchísimos más, además de que la feria podía ser mixta, podías tener puestos de artesanías y puestos de comida y puestos de postres, todo junto. Sin embargo, en este año únicamente la calle principal es para los puestos de comida que tengan que ver con el elote y los puestos de hasta atrás son los de artesanías. Pero pues yo creo que en parte está bueno porque la feria es sobre el elote, entonces que fomenten más la producción del elote y más como las comidas basadas en el maíz, entonces es la idea de la feria, ¿no? Sí, es la idea, pero a mí se me hace raro porque te digo que desde los 8 años sí había sido y ahora es un cambio que ya le están dando. Estamos con la señora Guadalupe Garcíez y ella nos va a platicar un poco sobre lo que ha sido la feria y cómo ha cambiado en los últimos años. Ella ha estado desde el principio de la feria, ¿verdad? Desde el segundo año. Desde el segundo año. Ya han habido muchos cambios, ya entra más gente, ya hay más variedades. Y supongo que ya la gente lo busca cada año. No, sí, cada año ya, este es mi lugarcito de cada año y pues sí, la verdad sí, ya tenemos a nuestra clientela. Los productos del elote que se venden son producidos aquí en San Juan? Sí, son de aquí del pueblo. Pues sí, de hecho sí siguen la parcela. Hay muchas parcelas que pues ya no las trabajan. De aquí en mi puesto vendemos el pan de elote, el panqué, flan, gelatinas, los tamales que son canarios. Hacemos también las tartas de rajas con crema, de piña, de queso, pay de elote. Entonces pues sí hacemos bastante. Tenemos también los tamales que son los canarios que también son con harina, con manteca, crema, huevo, mantequilla y el grano de elote. Una tarta de rajas con crema y con garitas de elote. Vamos a probarla. La pasta es de elote. Está muy rica. Sí. Está muy picocita, está rica. Entonces aquí nos esperamos. Vengan a probar las delicias de Lupita. Sí se los recomiendo, están muy buenas. Bueno entonces ya saben si quieren probar unos deliciosos panes y postres de elote, aquí con la señora Lupita los pueden encontrar. Este es su puesto. Ahora sí, después de probar estas deliciosas y exquisitas tartas de rajas con elote, vamos a seguir explorando la feria a ver que otras cosas podemos encontrar. Y por supuesto, siendo la feria del lote y la tortilla no podían faltar los tacos al pastor clásico de México. Saben que tengo muchas ganas de probar el chiliatole, entonces vamos a ver si encontramos por aquí. Hola yo soy Monce, este es el puesto, se llama Lupita, los pueden encontrar en la feria del elote. Nosotros les ofrecemos pozole, chileatole, esquites, tamales de elote, enchiladas de mole, mole, chile de guillo que es originario del pueblo de San Juan, Ixtalloc. Los mexicanos somos famosos por ponerle chile a todo lo que comemos, así que no podía faltar también un atole, una bebida a base de chile. Y es este, el chileatole. Se le pone masa, o sea que se hace un atole de masa y se le agrega cuando ya está cocido el grano. Se le pone su sal y al final se le agrega chile molido con epazote. El chile es de aquí también, es un larguito que le llamamos chile frío. Es este, entonces lleva ese chilito con epazote y por eso se ve de refuerzo. Y por supuesto que en la feria del elote no podían faltar las quesadillas. Aquí estamos con doña Laura que nos va a hablar un poquito sobre lo que son las quesadillas. De hecho el maíz que yo, con el que las fabrico, este, es de aquí. Yo pongo mi listamal, pongo mi listamal y de aquí está el molino a una cuadra y ya voy y muelo el maíz y este, y ya las proceso. Y tiene otro sabor. O sea que el maíz es originario de aquí de San Juan. De aquí, exactamente. De aquí, todo es más fresco y más sabroso porque tiene otro sabor, sobre lo que nosotros sembramos. Entonces, todo esto es natural y tiene otro sabor. La verdad, la pruebas y nada que debe. La gente de fuera se va, se inclina mucho por las de huiclacoche, la de flor de calabaza. El huiclacoche es un hongo que le sale al elote. Nosotros en algunos estados lo tiran, no se lo comen, se lo echan a las vacas, pero aquí nosotros lo hemos comido toda la vida y es riquísimo. Siembran, las personas siembran sus milpas y él solito se da porque es el hongo. Allá vas a las milpas y ahí ya ven cuál ya se contaminó del hongo y ese es el huiclacoche que lo cortan y ya nos lo traen para que lo vicemos. Pero si vas a las milpas es una hermosura. De hecho, dan unos paseos al rato, ahí hay una como carretita y los llevan para que vean todas las milpas. Y es algo diferente y una experiencia muy bonita porque la gente, repito, de ciudad que no conoce todo eso que hay, aquí lo tenemos nosotros y la verdad que tenemos una tierra muy bendita, muy bien. Todo lo que se siembra se da y todos nos comemos. Hay verdolagas, espinacas, rábanos, acelgas, nopales, elote. No, hay una variedad increíble de productos que cosechan, la verdad. Es extenso, puedes venir a comer calabazas y la calabacita se hace en diferentes formas. No, 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 es una variedad increíble, la verdad. Es una delicia y es un orgullo que vivamos aquí. Entonces, ya se la vamos a preparar con una deliciosa quesadilla. Ya lleva chiles picados. El huitlacoche se prepara con cebolla, chiles picados y el pasote. Pues ahora sí vamos a disfrutar de esta rica quesadilla de huitlacoche. Está riquísima. El huitlacoche tiene un sabor como ahumado, como si fuera trufa ahumada. Así sabe el huitlacoche. Están invitados, el que guste, aquí estamos. Pues ya lo oyeron, todos están invitados para que vengan a la feria del lote a disfrutar de estas delicias. Pueden encontrar chiles, atoles, quites, elotes servidos y estas deliciosas quesadillas de huitlacoche que no es tan fácil encontrarlas en el centro de la ciudad. Entonces, los invito a que vengan. Y bueno, con esto vamos a terminar el video del día de hoy. Ya sabes, si te gustó, por favor, comparte y dale like. Le agradezco mucho a Karen por haberme apoyado en este video. Y próximamente va a ser la fiesta de la Virgen de la Soledad, también aquí en San Juan Ixtayopan. Así que si quieres que regresemos, por favor, hagamos una cosa, que este video llegue a 4 mil likes. Vamos a regresar para que conozcan más sobre esta tradición. Es una fiesta muy bonita con una historia muy curiosa detrás. Además de que se prepara una bebida a base de fruta y alcohol que yo quisiera probar. Entonces, comparte con tu novio, con tu vecino, con tu amigo. Con tu exnovio no, porque él no merece este video, pero compártelo con todo mundo. Y con esto me despido, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!